El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Yucatán, Juan Manuel Ponce Díaz, manifestó que mientras los tabasqueños festejan el anuncio del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, sobre el borrón y cuenta nueva para deudores de la Comisión Federal de Electricidad, CFE, los peninsulares lloran por las altas tarifas eléctricas. Los sectores industrial, comercial y hotelero de la península Subrayo, están muy molestos con la política de la paraestatal que condona deudas a los morosos, y presta servicios sin cobro a sus clientes del gobierno. Ponce Díaz es uno de los dirigentes que encabezan el movimiento contra el alza en las tarifas de electricidad, y promueve la homologación del cobro en el país. En esta política del perdón no incluye a sus clientes de la península de Yucatán, que son los que pagan la electricidad más cara del país, y eso frena la llegada de industrias, y empresas que generan mayor número de empleos, expresó. Como publicamos, López Obrador anunció en su natal Tabasco el beneficio para deudores, pero llamó a sus paisanos a cumplir de aquí en adelante porque si no nos desacompletamos.